Vámonos al medio maratón de Valencia 2024, allá hasta España, medio maratón realizado el 27 de octubre 2024 en España. La gente se prepara, los de élite ya están al frente de la carrera, la gente que está en el primer corral están diciendo ya te puedes acercar al frente. Y bueno, todo mundo quiere sacar ventaja de este recorrido muy rápido, sobre todo plano. Ahí está Sondre Moen, el corredor noruego tratando de hacer una buena competencia. Ahí está la IS, también el corredor español y bueno, ahí está la gente, las autoridades ya platicando con Paco Mborao. Decía, se espera lluvia, ojalá que no llegue la lluvia porque bueno, esto puede afectar el recorrido de los atletas, sobre todo vamos por el récord mundial. Ahí tenemos a Sele Monvarega que trae ahí un paño en la cabeza, un paño de la compañía que lo patrocina. Todo listo para dar ahí el trompetazo de salida el día de hoy. Y bueno, ahí las autoridades presentes, empieza el conteo y en este momento se da inicio al medio maratón de Valencia, España, uno de los más rápidos del mundo. Y bueno, quiere recuperar el récord mundial de medio maratón que se lo arrebató allá en Portugal, en Lisboa. Y quiere recuperar ese medio maratón, el récord allá en España. Veremos si lo pueden lograr rápidamente. Vámonos a las acciones. Tenemos a dos Pacers contratados ahí, fueron contratados para llevar el ritmo abajo de 2.42 por kilómetro. Así es amigos, dos minutos con 42 segundos por kilómetro. Los Pacers fueron contratados rápidamente, se van al frente y atrás la legión de Adidas. Todos los de azul tratando de seguir el ritmo, solamente de blanco. Tenemos a Daniel Mateico y tenemos ahí también a Sele Monvarega de la otra compañía también. La compañía de Nike, bueno Adidas ahí detrás tratando de seguir el ritmo. Se está partiendo el grupo, veo en la parte posterior a Balú, el corredor de Bahrain que trata de pegarse. Es un corredor muy fuerte, abajo de 13.30 el 5.000 y no puede pegarse en este momento. Han salido disparados amigos. En esta competencia de medio maratón allá en Valencia, España, veremos cómo se comporta el grupo puntero. Ahí van los Pacers como diciendo, vamos muy rápido o no, porque generalmente han salido con todo. Ya estaremos viendo los parciales rápidamente que Yelcha que dice que le interesaría tener el récord del mundo de medio maratón. Ha salido pegado con los Pacers al frente. Tenemos ahí a Mateico también, vámonos más adelante en la competencia. Sigue pegado ahí que Yelcha, se espera algo de lluvia más adelante en el recorrido. Ojalá y que no caiga. Tenemos ahí a Jemechu Dida, corredor etíope que también lo está haciendo muy bien en la parte frontal. Veremos cómo lo hace. También tenemos ahí otro competidor, Kipkoesh, entre otros competidores que van al frente. Y bueno, atrás el mejor español va a estar peleando que es Terriendikumenayo, un corredor que era de Burundi y ahora corre por España. También se está peleando ahí el mejor español. Seguimos avanzando, estamos en el medio maratón de Valencia. Condiciones nubladas, condiciones frescas. Tal parece que se presta siempre y cuando no llegue la lluvia, porque si no va a ser algo difícil para los atletas. Tener la atracción que se tiene generalmente en un pavimento secado. O seco, mejor dicho. Seco, un pavimento seco. Rápidamente tenemos a los Pacers ahí tratando de llevar el ritmo a la competencia. Sele Monvarego que no se le ha dado muy bien el medio maratón. Bueno, lo ha corrido bastante fuerte. Abajo de 59 minutos. Pero bueno, en este momento tratando de buscar una marca que se acerque, por qué no, al récord mundial del medio maratón. Yomif Keyelcha que por alguna razón no se le ha podido dar algún título internacional. Bueno, es el récord mundial de la milla bajo techo. De la milla. Su rango de acción es grandísimo, amigos. Desde la milla hasta el medio maratón. Se encienden las alarmas, amigos. Se encienden las alarmas. Los Pacers contratados no pueden con el ritmo. Los Pacers que contrató a la competencia no pueden con el ritmo. Dicen, no podemos. Y se va Keyelcha al frente. Dice, estos Pacers no aguantaron lo que fueron contratados. Así que vámonos al frente porque quiero el récord del mundo. Se va al frente. Mateico de blanco ahí atrás. Viene Selemon Varega. También viene Kipkoesh en la parte posterior. Varios corredores tratando de no perder el contacto porque Keyelcha, con su gran altitud y su amplitud de zancada, va corriendo con todo kilómetros entre 2'42, 2'43. Con todo este Yomif Keyelcha observa su cronómetro tratando de regular su ritmo. Les comentaba que su rango de acción como atleta es grandísimo. Ha corrido. Tiene récord mundial de la milla bajo techo. Pero corre muy bien la milla, los 1'500, corre los 5'000, los 10'000, los 15 kilómetros y el medio maratón. Así que su rango de acción es grandísimo, amigos. Y por eso no domina una prueba como tal. Y bueno, generalmente no ha podido ganar una prueba internacional de 5'000 o 10'000 metros. Me refiero yo a campeonato mundial o lo que es los Juegos Olímpicos. Ha batallado. Nos acercamos a los 5 kilómetros. Ahí está Gemesh Udida al frente. 5 kilómetros. Vamos a ver en cuánto pasan los primeros 5 kilómetros. Veremos si pueden. Ahí está Langat. 5 kilómetros en 13.38, amigos. 13.38. Y la lluvia empieza a aparecer. Está un poco mojado el pavimento. Esperemos que no les baje tracción al momento de estar avanzando por la carretera. Está ahí también este competidor Dida al frente. Tenemos a Keyelcha, tenemos a Mateico, tenemos a Varega, tenemos a Langat ahí al frente. Ahí tenemos Vida, Keyelcha, Mateico, Varega y Kipkoesh. Ahí tenemos a los primeros 5 atletas que han pasado con todo este medio maratón de Valencia. Primero 5 kilómetros, 13.38. Van volando. Veremos cómo pasan los siguientes rangos de 5 kilómetros para poder estar haciendo una estimación o una proyección de en cuánto podrían terminar los atletas este medio maratón. Estamos en un momento determinado aquí con pavimento seco y luego pavimento algo húmedo. Vámonos con las damas. Tenemos en este momento a dos corredoras, una Keniata y una Etiope. Hay Gallejo Taye. Tenemos a Taye a la derecha y a la izquierda tenemos a Agnes en Gettish. Tratando de correr de manera excelente. Han pasado muy fuerte los primeros 5 kilómetros las competidoras. Estaremos viendo el rango de acción de las competidoras. Los primeros 5 kilómetros en 14.39. 14.39. Así que van volando también las damas, amigos. 14.39 los primeros 5 kilómetros. Así que es un tiempo muy fuerte. Veremos si lo pueden soportar hasta la parte final de la competencia. Por lo pronto hemos visto competir a Taye. En un momento determinado también estuvo compitiendo en pista en Stiply Chase. La llegamos a ver. Posiblemente también los 5.000 metros. Y ahí tenemos a Agnes en Gettish, la Keniata. Tratando de seguir a los Pacers que les puso la competencia. Los organizadores también para acercarse al récord mundial del Etesembet Gidey. Que es de una hora, dos minutos y 52 segundos. Vámonos con los hombres. Siguen avanzando. Van muy fuerte, amigos. Muy fuerte. Han pasado el kilómetro 7 en 19.9. Y cuando pasaron el récord mundial lo pasaron en 19.05. Lo que indica que van 4 segundos más lento. Se proyecta con este ritmo que hagan 57.42. Recuerden, amigos, que el número mágico es 57.31. A este ritmo no pueden romper el récord del mundo. Vamos a ver ahora. Esta cámara se va con el mejor español. Este corredor que va detrás del Pacer de rojo, también va en la parte posterior. Es de Echerri en Dicumenayo. Como les digo, antes corría por Burundi. Ahora nacionalizado español. Tratando también de romper la marca española de todos los tiempos. Qué lejos están aquellos tiempos donde en 2002 se imponía la marca por debajo de la hora de los españoles. Vámonos más adelante. Nos acercamos a los 10 kilómetros. Solamente quedan 3 atletas, Keyelcha, Mateico y Esaya Kipkoesh de Kenia. Vamos a ver en cuánto pasan los 10 kilómetros. Solo 3 atletas. Veremos si Mateico puede sobreponerse al tremendo ritmo que ha impuesto Keyelcha. Aunque el pavimento está húmedo en este momento. 27.13, amigos. 27.13. Los primeros 10 kilómetros. 27.13. Vamos a ver el parcial de 5 kilómetros. Del 5 al 10. 13.34. Recuerden que fue 13.38 el primero y los segundos 13.34. Han incrementado el ritmo, pero el pavimento está mojado, amigos. Está mojado el pavimento. Esperemos que no les reste tracción y sigan avanzando a ese ritmo tremendo como siempre lo hacen cuando van en post de un récord mundial. Ahí tenemos en tercero a Isaya Kipkoesh que trata de pegarse. Isaya, veremos. 27.2 se están marcando aquí. Y bueno, el récord mundial pasaron en 27.16. Así que van 4 segundos más rápido que el récord de Jacob Kiplimo. Así que van 4 segundos más rápidos que el récord de Kiplimo. Harían 57.23. Se está proyectando 57.23. Y en este momento la organización dice, vamos así, así van por el récord del mundo. Lo pueden lograr. Solamente el clima que no está ayudando. Vámonos con las damas. Han pasado el kilómetro 10 en 29.18. Y cuando se hizo récord mundial, pasaron en 29.48. Ya va sola Agnes Gettich. Lleva 30 segundos más rápido que cuando se impuso el récord mundial del Etesembet Gidei. Así que lleva pronosticado a ser 1 a 1.48. Bajaría el 1.02. Algo increíble. Veremos si Agnes Gettich puede aguantar este ritmo hasta la parte final. Aquí los Pacers voltean y le dicen, vamos compañera, vamos. Vamos, pégate con nosotros que te llevamos a paso de récord mundial. Ya está la gente de Adidas tratando de obtener el récord mundial de medio maratón. Agnes Gettich, increíble el paso. Así que Gettich ha pasado amigos, ha pasado Gettich. Lo que son los registros, los segundos 5 kilómetros en 14.39 para 29.18. Así que lleva dos segmentos de 14.39. Vámonos con los hombres. Han pasado la marca de los 15 kilómetros por debajo de 41 minutos. Increíble. 40.57. 40.57 los 15 kilómetros. Increíbles. Del 10K al 15K. 13.44. Así que van todavía tres segundos arriba del récord mundial. Tres segundos del récord mundial. Veremos si pueden recuperar. Ven el calzado que están utilizando estos atletas. Tenemos ahí Adidas con el Pro Evo que trae en este momento que Gelsha. Y ahí la gente de Nike y con Mateico tratando de hacerlo bien. Y bueno, los de Adidas tratando de hacerlo bien. Cuando en este momento, después del kilómetro 15, que Gelsha dice, vámonos. Vámonos sobre el récord mundial. No puedo esperar más. Vamos por el récord mundial. No importa si no llego. Me moriré en el intento. Tratando de obtener una marca mundial de medio maratón. Y se lanza con todo. Se queda Mateico. Se queda Isaiah Kipkoesh. Y solamente voltea de reojo. Que Gelsha, aunque bueno, el pavimento cada vez está más mojado. Esperemos que la tracción de los zapatos Adidas le permitan llegar hasta la parte final sin problema. Vuelta a la derecha. El que Gelsha haciendo tangentes perfectamente. Hace la tangente 1, la tangente 2. Voltea de reojo. Se han quedado. Ha incrementado tremendamente. Recuerden amigos que el primer 5K fueron 13.38. Los segundos fueron 13.34. Y los terceros 13.44. Así que estos últimos 5K. Este segmento fue 10 segundos más lento. Por eso que Gelsha dice. Si quiero el récord. Tengo que lanzarme ahora. Y se lanza con todo. En pos del récord mundial. Que Gelsha veremos si lo logra. 44.2. 44.3. Siga avanzando. John Biff que Gelsha. El etíope. Tratando de sacarse la espina de que no pudo hacerlo bien en Juegos Olímpicos. Tendré mi revancha el día de hoy personal. Si logro el récord del mundo de medio maratón. Por lo menos tendré algo rescatable. Ya que no pudo obtener medalla en Juegos Olímpicos. Voltea a ver su cronómetro. Sabe que va muy cerca del registro mundial de medio maratón de Jacob Kiplimo. Recuerden que el récord mundial es 57.31. Vámonos con las damas. Han pasado el kilómetro 16 en 47.15. Han pasado el kilómetro 16 en 47. Van corriendo muy fuerte amigos. Porque si un metro determinado pasar el kilómetro 16 a 3 minutos serían 48 minutos. Y bueno están pasando en 47. Va corriendo muy fuerte. Siguen los Pacers marcándole el ritmo. Han pasado en 44.40. Dos segundos por abajo del récord del mundo. Dos segundos por abajo del récord del mundo. Pero tal parece que Agnes Getty está batallando un poco más que Keyelcha con la lluvia. Y posiblemente el piso resbaloso o el pavimento resbaloso le está causando problemas para mantener sobre todo la atracción a este ritmo de velocidad. Que están incrementando estas atletas el ritmo para poder llevar por qué no récord mundial a casa. Recuerden que el récord mundial lo tiene Etiopía. Una 0.257 de Letesenbet Gidey. En este mismo recorrido lo hizo Gidey. Veremos si aquí lo puede lograr la kenyata Agnes Getty. Vámonos con Keyelcha. Ha destrozado la competencia. Ha hecho añicos a los competidores. Y va en pos del récord del mundo. En este momento la pelea solamente es contra el cronómetro. Calculando, calculando en un momento determinado. Si puede, si puede hacer récord mundial. Va con 18 kilómetros y medio. 18 kilómetros y medio en este momento. Sigue calculando. Desgraciadamente el terreno está húmedo. En este momento veremos si no le está afectando. Pero bueno, está decidido a imponer nuevo récord mundial. Es ahora o nunca. En este momento 50 minutos con 27 segundos. Yomif Keyelcha de Etiopía parece que está acercando cada vez más al récord mundial de medio maratón. Va muy justo por algunos segundos. Va muy justo. Esperemos que pueda soportar el ritmo. Recuerden que fue el último parcial del 10 al 15. Del 10 al 15 fue 13.44. Veremos en qué. Saca el parcial del 15 al 20 para ver si incrementó el ritmo. Claro que lo incrementó porque dejó a sus oponentes solamente viendo el polvo. Vuelta a la izquierda. Pasa los 20 kilómetros en 54.32. 54.32 los 20 kilómetros. Último segmento. 13.36. El segmento más rápido de toda la carrera. 13.36 el último segmento. Amigos, increíble. Paso de 2.43 por kilómetro. Paso de 2.43 por kilómetro. Bueno, veremos si lo puede lograr. En este momento Keyelcha solamente haciendo cálculos. Un kilómetro y 97 metros y medio. Menos, ya dice ahí el cartel. 800 metros. 800 metros. Si sigue así, podrá empatar el récord del mundo. Posiblemente romperlo por algunos segundos o quedar arriba. Algunos segundos. Empieza a forzar. Empieza a incrementar la fuerza en su zancada. Empieza a incrementar la potencia en cada una de las zancadas. Vean la tremenda fuerza que está aplicando en este momento. Yomif Keyelcha tratando de llevarse el récord del mundo de medio maratón. La gente le dice, si puedes, Yomif. Adelante Keyelcha. Revisando el cronómetro. Recuerden, amigos, el número mágico 5731. Tiene que correr abajo de 5731 para imponer nuevo récord mundial de medio maratón. Y está decidido. Es ahora o nunca. 500 metros. Va al límite, amigos. Va al límite. En cuanto a potencia física, en cuanto a capacidad. Vamos a revisar los parciales. 1338, el primer 5K. 374 los segundos. 1344 los terceros. Y 1336. Últimos 400 metros. Último minuto de competencia. En esta parte del recorrido se ve un poco liso. La superficie del pavimento está a punto de llegar a la meta. Veremos si lo logra. Recuerden, el número mágico son 5731. Pasando algunas charcas por ahí en este momento. Últimos 200 metros. Veremos si lo puede lograr. Se está acercando Yomif. Keyelcha. Sería grandioso que obtuviera el récord mundial de medio maratón. Se lo merece. Ha estado trabajando muchos años. Ha quedado muy cerca en muchos eventos. Y ahí lo tenemos. 57.4. 57.5. Recuerden, 5731 es el récord mundial. En este momento es el kilómetro 21. Faltan 97 metros. Faltan 97 metros. 57.15. 16. 17. A ver si baja el 31. 57.21. 22. Cerrando con todo. Abre los ojos diciendo. Lo puedo romper. Y en este momento 57.30, amigos. 57.30. Nuevo récord mundial de medio maratón. Yomif Keyelcha de Etiopía. Lo ha logrado por un segundo, amigos. Por un segundo. Y bueno, nos desconcertó un poco que el tiempo del cronómetro en la pantalla estaba desfasado dos segundos con respecto al tiempo del cronómetro oficial. Así que Yomif Keyelcha, 57.30, rompe el récord mundial por un segundo, amigos. Un segundo. Y se convierte en el nuevo poseedor del récord mundial de medio maratón de manera increíble. Iba rasguñando ese récord por segundos. De repente se iba arriba. De repente se iba abajo. Pero él tenía la fe de que lo podía lograr. Ahí están los organizadores diciendo. Ha regresado el récord del mundo a España. A Valencia específicamente. Ahí está llegando. Llegando también Mateico en segundo. Y en tercero, Isaiah Kipkoesh. Así que está feliz. Está feliz. Yomif Keyelcha. Ha roto el récord del mundo de medio maratón. Y no es para menos. Aparte, amigos, de gran cantidad de euros que se va a embolsar la fama de ser el poseedor del récord mundial de medio maratón. Imagínense. Tiene el récord mundial de la milla bajo techo. Y ahora es el poseedor del récord mundial de medio maratón. Su rango. Su rango de capacidad es increíble. Corre. Es muy rápido. Y ha corrido registros impresionantes de 1,500 de la milla. De 3,000 metros. De 5,000. De 10,000. Y ahora al medio maratón. Así que increíble. Y bueno, platicando con el entrenador colombiano Jacinto López. Me comentaba que su rango de trabajo es tan amplio que no se especializa solamente en una distancia. Debido a ello, posiblemente a lo mejor da cierta ventaja, otorga cierta ventaja al aumento de Juegos Olímpicos. Vámonos con Agnes Gettich, que llevaba paso al récord mundial. Recuerden que el récord mundial es 1-0-2-52. En este momento, 1-0-2-10. 1-2-11. Parece que en Gettich está batallando un poco en la parte final. Se le subió al ritmo. Últimos 250 metros. Algunos hombres dicen que no me gane una dama, que no me gane una mujer. Y empiezan a cerrar con todo. Agnes Gettich parece que se agotó en la parte final. Ya estaremos viendo el análisis de cómo corrió Agnes Gettich. Pero bueno, estamos en los últimos metros. Tratando la Kenyatta de hacer una buena marca. Parece que el récord mundial se le está yendo de 1-0-2-52. De la competidora etíope Letesen Bet Gidey, que lo hizo aquí mismo en Valencia hace algunos años. Se acuerden que es 1-0-2-57. 49, 50, 51, 52, 53. Se le fue el récord por segundos, amigos. 56, 57, 58. Va a llegar arribita de 1-0-3. 1-0-3-4. Solamente, amigos, 6 o 7 segundos se le fue. Se le fue el récord mundial a Gettich. Posiblemente por el terreno húmedo. Se derrumba, se desploma. Aún así es un tiempazo. 1-0-3-0-4, se desploma producto del esfuerzo tremendo que ha realizado. Ganándole a muchos hombres de clase internacional. Iba por el récord del mundo. Se quedó corta por algunos segundos. Algunos atletas ahí reaccionando y sobre todo celebrando que han corrido de manera excelente. En segundo queda Tesfai Foyten, la corredora etíope. Foti, perdón, 1-0-3-21. Y en tercero queda Elian Kassait, 1-0-3-32. Gallejo Taye, que iba con ella, la mandan hasta el cuarto en una 0-4-14. Pero la historia de hoy fue Yomif Keyelsha, el etíope, que ha roto el récord mundial de medio maratón de manera impresionante en Valencia 2024. Con ese tiempazo de 57-30. Y aquí lo tenemos, increíble, cómo se concentró en la parte final y pudo sacar el récord mundial del último segmento por un segundo. Increíble, esa fue la historia, amigos.